¡Aplausos! ¡Aplausos! Me dio una distancia que va su cuerpo No hay que andar confiado y en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros ¡Torero! Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero hay que ser ¡Torero! 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 Llévatela contigo que a mí me está robando el sueño Porque la quiero enamorar Pero me falta habilidad para cambiar su genio Llévatela contigo que a mí también me roba el sueño Porque no tiene corazón Y es peligrosa en el amor Yo ya le tengo miedo ¡Torero! Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso ¡Torero! No hay que andar confiado y en su terreno ¿Por qué? Porque pueden herirte sus ojos negros ¡Torero! 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 Hay que ser tan valiente como un torero Para ir sin capote a robarle un beso Para hablarle de cerca sin burladero Hay que ser ¡Torero! 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 ¡Torero!